El hecho se suscitó en una vivienda en Filatigre de Pitier, en el cantón de Cotobrús, donde una denuncia anónima informó sobre el sembradío de aparente matas de marihuana. Los oficiales de la Fuerza Pública, al llegar hasta el lugar con el respectivo permiso por parte del dueño de la vivienda, ubicaron en la parte trasera y bajo plásticos el pequeño sembradío. Los oficiales coordinaron con la asesoría legal de la policía, que a su vez informó a la Fiscalía. Dicha institución ordenó la destrucción de las matas y la notificación al dueño de la vivienda. Las plantas eran ocho y mantenían una altura de entre un metro y metro y medio a dos metros. De inmediato se decomisaron y fueron destruidas previa orden y proceso legal.